Música Hoy te presentamos, haz crecer tu cabello con sábila Bienvenidos amigos y amigas de Youtube, para mi es un gusto estar con ustedes en este nuevo video de belleza Hoy les voy a enseñar a preparar algunas mascarillas caseras a base de sábila o aloe vera para hacer crecer el cabello muy rápido La sábila o aloe vera es uno de mis ingredientes favoritos para la piel y el cabello Ya que es uno de los ingredientes naturales que mejor efecto tiene y sobre todo para el cabello Le da suavidad, brillo, estimula el crecimiento y lo repara cuando se encuentra demasiado seco Así que que les parece si vamos a ver estas mascarillas para poder hacer que crezca nuestro cabello muy rápido Música Lo único que necesitas es un poco de sábila o aloe vera y dos cucharadas de aceite de oliva Primero debemos de extraer el gel de la sábila y debemos mezclarlo en una licuadora con el aceite de oliva Seguidamente después de obtener una pasta bastante líquida debemos aplicarla en nuestro cuero cabelludo dando ligeros masajes Deja que actúe por 20 minutos y luego enjuaga con abundante agua tibia Música En esta mascarilla vamos a utilizar un poco de sábila y dos cucharaditas de miel Primeramente debemos de extraer el gel de la aloe vera o sábila y mezclarlo con la miel dentro de una licuadora Después obtendremos un líquido el cual vamos a poder aplicar en nuestro cuero cabelludo Debemos dar ligeros masajes y dejar que actúe durante 20 minutos Seguidamente enjuaga con abundante agua tibia Música En esta mascarilla utilizaremos un poco de sábila y un huevo Primeramente debemos de extraer el gel de la aloe vera y mezclarlo con el huevo dentro de una licuadora Seguidamente después de obtener una pasta la podemos aplicar en nuestro cuero cabelludo dando ligeros masajes Debemos dejar que actúe durante 45 minutos ya que lo que deseamos es eliminar la grasa del cabello y al mismo tiempo poder estimular el crecimiento Y por último enjuaga con abundante agua tibia Música Te acabas de dar cuenta que preparar estas mascarillas es muy fácil y muy económico Recuerda que las puedes aplicar dos veces por semana y veras como tu cabello crece muy rápido Si te gusto este video puedes darle dedito para arriba También te recuerdo que puedes suscribirte a mi canal de youtube para recibir muchos más consejos de belleza totalmente gratis Los recibirás en tu correo electrónico y en tu celular como notificación Te invito para que dejes en comentarios que te parecieron estas mascarillas Y si conoces algunas otras para poder compartir por supuesto la información aquí Y si te gustaría también conocer algún otro truco de belleza puedes proponerlo y próximamente lo estaremos realizando Muchas gracias por sus comentarios aunque a veces no respuesta créanme que los leo todos Y de verdad estoy muy encantada y muy agradecida porque ustedes siempre me andan apoyando Y es por eso que para mi es un gusto hacer videos para ustedes En cámaras estuvo Cris, mi nombre es Laura, nos vemos en un próximo video Cris, mi nombre es Laura, nos vemos en un próximo video Cris, mi nombre es Laura, nos vemos en un próximo video